¡It's time! ¡Now, Remix! ¡Let's go! ¡Aquí comienza Dale Play Remix! ¡Play, play, Remix! La música entrará en tu sentido y controlará tus movimientos. No podrás evitarlo. Disfruta los mejores mixes con el sabor que tú prefieras. ¡Ya está listo Víctor Andrade! En vivo por máxima 95.3, 104.1 y 99.5. ¡H.D. 2! ¡Suéltalo! Siete y media en la mañana, me siento cauca a la ventana. Estación central, segundo carro, del ferrocarril que me llevará al sur. Siete y media en la mañana, me siento cauca a la ventana. Siete y media en la mañana, me siento cauca a la ventana. Respira, adentro y yo no, adentriaste el corazón. ¡Víctor Andrade! ¡Víctor Andrade! ¡Víctor Andrade! Voy a viajar, voy contento Siete y media Siete y media Siete y media La bicamera Esta es mi central Segundo carro Que fue mi cariño Y me llega La bicamera Vienen a gritar Te incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Un día en Brasil Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré Por siempre Nena No te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré Te amaré Te amaré Y yo no tengo fuente Pa' bailar no existe pena Este poque se candela De aquí nadie va pa' afuera Solo bailan en la favela Izquierda, derecha Pa' arriba, pa' abajo Izquierda, derecha Rompiendo Un versículo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es pa' que te motifique, mastique, trague, trague, mastique ¡Suscríbete al canal! 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 La arena, el mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame, tócame y vayas conmigo La arena, el mar Víctor Andrade I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best freaking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best freaking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'm the hell of a glass Breaking out of my life And whatever it takes me I'm down the line Baby, don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright Don't you know I'm good Yeah, I'm feeling alright So I just let it go, let it go Oh nah, 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 nah No, I don't care, I can't go on Oh nah, 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 nah So come on, let me know, let me know Put your hands up, nah, nah No, baby, aku just gotta stop us tonight Cause I'm good Yeah, I'm feeling alright Baby, I'm the hell of a glass Breaking out of my life And whatever it takes me I'm down the line Baby, don't you know I'm good ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tú mi atardecer Y también mi despertar Ven y asfíxame de ti Enséñame a soñar Enseñame a soñar A solas nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!